Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Night Spain, bienvenidos chicos, un sábado más a un nuevo vídeo. Volvemos otra vez con las alemanas que tanto, tanto os gustan y como no, yo creo que la reina, la marca reina de todas las alemanas es sin ninguna duda Boker, al menos para mí. Ya sabéis que hace tres o cuatro semanas os traje la última novedad que Boker había sacado a la venta con ese súper seguro nuevo que tanto os llamó la atención y esta semana he querido, por así decirlo, volver a repetir porque descubrí el modelo que os traigo y me enamoró. En este caso, obviamente es una navaja Boker, pero es de la gama de la serie Plus, Boker Plus. Muchos piensan que Boker Plus que son malas navajas o que están fabricadas en China, no, no, no. Según la propia Boker, vale chicos, las Boker Plus, la concepción, el diseño y la construcción se llevan a cabo en Solingen, pero es verdad que la producción se lleva a cabo en Europa, en Estados Unidos y en Asia, ¿vale? No quiere decir que esté todo hecho en China, ¿vale? Depende los modelos, ¿vale? Pero vuelvo a repetir, a pesar de ser una Boker Plus, esta que hoy os traigo, este modelo que hoy os traigo me ha enamorado. Hoy vengo a presentaros el modelo LRF de la marca Boker. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como veis, viene presentada dentro de esta cajita de cartón de color negro. Ahí tenéis su referencia, ¿vale? Como veis, en la parte superior, Boker Plus. Recordaréis que el modelo anterior que alguna persona me preguntó, pero está fabricada en Alemania, si es que lo pone arriba en las cajas. La otra ponía Boker Solingen y esta pone Boker Plus, ¿vale? Que ya os dije antes dónde se fabricaban. Así que vamos a abrir la cajita y ver qué se esconde aquí dentro. Y lo primero que nos encontramos, como siempre, es el certificado, ¿no? La garantía, el certificado de que hemos comprado un producto original Boker. Ahí está. Y aquí tenemos nuestra LRF, que os aseguro que mirando la página web del colaborador del canal de Cuchillería Gómez, quería algo diferente a lo que siempre os traigo y descubrí este modelo que de verdad que no conocía. Ahí dije, tengo que hacerme con él y mostrarlo en un vídeo porque me ha vuelto loco. O sea, me ha parecido algo diferente, muy sorprendente, con muy buenos acabados, con materiales de muy buena calidad. Bueno, lo vais a ver ahora, ¿no? Vamos a sacar esta LRF y, antes que nada, quiero deciros, chicos, que la podéis encontrar en tres versiones diferentes o tres acabados diferentes, ¿vale? En edición o versión carbono, fibra de carbono, que es esta la que hoy os traigo. También en G10, cachas de G10, que me vuelven loco, posiblemente sea el material que más me gusta. Y también en modelo de cocobolo, ¿vale? Decidí hacer el vídeo a esta fibra de carbono, a esta con fibra de carbono, porque la verdad es que tengo muy pocos vídeos. O yo creo que ninguno, no sé, tendría que pensarlo. Sí, creo que uno, con este tipo de cachas y, bueno, por hacer algo diferente, ¿no? Bueno, como veis, una navajita que, a priori, es súper, súper, súper elegante y súper portable. Fijaros el tamaño que tiene. Bueno, luego lo vais a ver, como siempre. Deciros que está diseñada por el fabricante japonés de cuchillos, Kanshei Matsuno, ¿vale? O sea que entiendo, entiendo que esté fabricada en Japón, ¿vale? No creo que la hayan diseñado en Solingen, la hayan... Luego también diseñado, por así decirlo, en Japón con Kanshei Matsuno y lo hayan ido a fabricar a China, ¿vale? Entiendo, o creo yo, que se haya fabricado en Japón, ¿vale? Lo que más me gusta de esta navaja, bueno, lo que estáis viendo es que tiene ese diseño, esas líneas de navaja japonesa, ¿no? Navaja, pues, ya veis, ¿no? Esos diseños que tanto nos gustan. Una navaja muy estrechita, muy finita, vamos, todo rollo katana, como muchos de vosotros decís, ¿no? Lo que más me gusta de esta LRF, sin ninguna duda, sin ninguna duda, chicos, es, aparte de su elegancia, obviamente, su sistema de apertura, que me vuelve loco, pero loco, chicos. Con esa aleta superior aquí, obviamente aquí tiene unos rodamientos muy suaves que hace que esa hoja salga prácticamente de manera automática, disparada. O sea, fijaros, o sea, es, me encanta. Voy a, voy a hacerlo otra vez, voy a intentar ponerlo a cámara lenta cuando lo veáis, ¿vale? Pero sale increíble. De hecho, yo se la enseñé a mi padre cuando la conseguí, se la enseñé también a mi abuelo y pensaron que era automática. Ya me dijeron, ¿pero dónde vas con eso, que es ilegal? No, 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 ilegal no es, ¿vale? Ilegal no es, lo que pasa es que, bueno, tiene asistencia de apertura, que se suele decir, ¿no? Me encanta, o sea, me enamoro desde el primer momento que la vi. Bueno, veis que se abre una mano, se cierra una mano, volvemos otra vez a abrirla y ahora sí vamos a verla de cerca, chicos. Fijaros en su hoja, me está troleando, ahí está. Fijaros en su hoja, una hoja muy finita, fijaros el lomo, chicos, como es, que es como redondeado, ¿lo veis? No es plano, es como redondeado y la verdad es que, repito, que me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. La hoja es de tipo Drop Point, podemos decir, o tipo Pen, más o menos, más bien Drop Point, como estáis viendo en la parte delantera, bueno, con acabado satinado, como veis, ¿no? Como estáis viendo, pone Boker Plus en la parte frontal, si nos vamos a la parte de atrás, traería la firma, la firma, sí, la firma de Kansai Matsuno, ¿vale? Ahí lo tenéis, Kansai. Y aquí, chicos, ya os adelanto el tipo de acero, que me vuelve loco el VG-10. Ya sabéis que este tipo de acero es un acero japonés, ¿vale? Un acero que podemos considerar premium, antes al menos lo era, ahora es verdad que han salido aceros muy, muy, muy buenos, ¿vale? Con el paso del tiempo. Hay gente que dice que se ha quedado en un acero medio, a mí me encanta este tipo de acero, chicos. Ya sabéis que eso tiene muy buenos filos con este acero, también tiene una muy buena resistencia de filo y se afila con muchísima, muchísima facilidad. Una de las marcas, por así decirlo, más premium o punteras que utiliza este VG-10 es Spiderco y también Falneven, pero sobre todo Spiderco. Y yo tengo varias Spiderco que las afilo con el afilador del Spiderco y se afila muy fácil, muy fácil y sobre todo, vuelvo a repetir, que da un filo brutal. Si nos fijamos en la parte de arriba también, o sea, otra vez de la hoja, en este lomo, como veis aquí tiene una pequeña cremallera para que sea mucho más fácil el tema de cogerla. Fijad, chicos, cómo queda en la mano. Es una navaja súper, súper cómoda, ¿vale? Quizás por ponerle, no una pega, chicos, pero que quizás su hoja sea demasiado finita, ¿vale? Obviamente yo creo que esta navaja es una navaja como EDC, la podemos considerar, para pelar fruta funciona muy bien, para cortar fruta, para comer, para incluso meterla entre cartón, ¿vale? Quizás trabajos mucho más exigentes, pues no sé si los, si por así decirlo, los aguantaría. Yo supongo que sí, ¿eh? Porque, a ver, esto no es un cuchillo, es una navajita, ¿no? Pero ya os digo que el tamaño de la hoja, la forma de la hoja, viene por el tema del diseño, un diseño japonés, un diseño muy elegante, muy sobrio, con esas líneas japonesas que tanto nos gustan. Si nos fijamos también, obviamente, como estáis viendo, viene con un bloqueo liner lock, uno de los bloqueos que más me gusta porque, como ya sabéis, se puede cerrar a una mano. O sea, esta navaja la podemos abrir y cerrar de manera muy, muy rápida y sencilla. Vamos a otra cosa que me vuelve loco, que son sus cachas, chicos, fabricadas en fibra de carbono. Antes no sé si dije que tenía algún vídeo por ahí. No, recuerdo una Viper, que sí que tenía el mango en aluminio, aluminio, no, acero inoxidable y parte con fibra de carbono, pero creo que es la primera vez que os traigo una navaja fabricada en fibra de carbono, el mango. Y me vuelve loco, o sea, es muy, muy elegante. Vuelvo a repetir que la tenéis en Cocobolo y en G10, pero es súper, súper elegante, súper seria. Es una navaja como EDC, fascinante. Como estáis viendo por la parte de atrás, esto sería acero inoxidable, ¿vale? Y es una navaja súper, súper ligera. Si nos vamos a la parte de atrás, vemos que lleva un clip portabolsillos, ¿vale? Que hace que la navaja, pues ya veis, que sea mucho más fácil de portar, a pesar de que es muy, 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 muy pequeña, ¿vale? Muy cómoda, muy, muy delgadita. Coge en cualquier bolsillo, pero el hecho de que tenga clip portabolsillos la hace aún mucho más portable. Y luego otra cosa que me gusta mucho es que atrás podemos decir que lleva cordón fiador, ¿vale? O sea, agujero para cordón fiador, pero en este caso viene con una tirita de cuero que la hace, pues, diferente, elegante, le da un toque especial. No sé, a mí me ha gustado mucho desde que la vi en la web y yo quería tenerla entre mis manos, ver qué se siente al tener esta Boker Plus LRF y, sobre todo, enseñarla a vosotros para que conozcáis este modelo, que sé que muchos de vosotros sois un poco pijillos en el sentido de llevar cositas, eso, elegantes, diferentes y creo que esta LRF, vamos, teníais que verla sí o sí. Pasamos, chicos, como siempre, a ver sus especificaciones técnicas, empezando, como siempre, por su peso. Es una navaja que ya os he dicho que es súper, súper ligera, con un peso de solamente 53 gramos. Su longitud total es de 180 milímetros, con una longitud de hoja de 78. Su longitud cerrada es de 105 milímetros, con un grosor de hoja de 1,9. Bueno, pues navajita súper, súper elegante en la que hoy os acabo de traer. Súper diferente también, porque no estabais acostumbrados a ver nada de esto aquí en el canal y, como os dije desde el primer minuto que la vi, la verdad es que me enamoró y espero que a vosotros también lo haga, porque, repito, merece muchísimo la pena tener una navaja como esta. Ya sabéis que si la queréis conseguir podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. No habíais visto nada parecido a esto en el canal. Espero que os guste, de verdad, este vídeo, que valoréis que siempre os estoy trayendo cosas diferentes, cosas raras, navajas poco vistas, navajas caras, navajas baratas. También decir que me sorprendió bastante para bien el precio de esta navaja, ya que el VG10 es un acero, por así decirlo, caro. La fibra de carbono también, es un material caro y esta navaja no pasa de los 80 euros. De hecho, tanto en Cocobolo como en G10, la podéis encontrar alrededor de los 60-70 euros. Y eso también me llamó la atención, ¿vale? Entiendo que tenga que ver con dónde ha sido fabricada, pero bueno, una navaja con esos materiales yo me esperaba que costase bastante más. La probaré durante toda esta semana, la llevaré en mi vaquero y, bueno, probaré a ver qué tal se comporta esta nueva Boker Plus, que, repito, o sea, tiene muchísimos factores también para convertirse durante al menos una semana en mi navaja EDC preferida. Así que nada más, no os enrollo más, chicos, como siempre, lo que siempre os digo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, por favor, no olvidéis dejarme un like, chicos. Y nada, como os digo, darle una oportunidad a esta LRF porque a mí me parece espectacular. Quizás sea, con la gente con la que hablé, me dicen, quizás sea demasiado agresiva. Bueno, no tan agresiva porque la hoja, daros cuenta, que no es muy ancha, ¿no? Pero, bueno, repito, es diferente y sobre todo tiene esta forma por el tema de que su diseño es un diseño japonés. Así que nada más, yo me quedo con ella, chicos, y nos vemos, donde si no, aquí, en Knife Spain. Hasta el próximo sábado. ¡Chao! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!